y bueno mi gente espero que todo el mundo se encuentre bien hoy nos encontramos en otra edición de vuelta aquí la full runner hoy le vamos a estar montando lo que se le conoce en inglés como un oil cooler un enfriador de aceite pero para el power steering porque para el power steering se pudieran estar preguntando bueno la hueva tiene veintipico años nunca se le habían montado como es tan grande y el power steering y la bomba ya están empezando a patinar están empezando a pedir cacao les voy a enseñar lo que es lo que compré aquí tenemos el gallo el tequi aquí tenemos el oil cooler como tal con sus manguitas el tequi cogió viaje el aceite se quería ir para allá quería bajar quería bajar toda la cuesta este pues compré ese oil cooler obviamente pues para enfriar el aceite o el power steering como tal el líquido todo ese aceite que pasa por todo ese sistema power steering para enfriarlo y para que tenga más capacidad porque para que tenga más capacidad imagínense esto mejor un ejemplo mejor imagínense una piscina del tamaño de un jacuzzi y una piscina el tamaño de un natatorio cual el sol va a calentar más rápido obviamente pues el jacuzzi porque porque menos volumen de agua al tú tener más volumen de un líquido pues se tarda más en calentar y al tener esto para ayudar a enfriarlo pues va a trabajar un poco más frío el sistema y para eso es que lo compré para eso estamos apuntando y pues nada mi gente les voy a dar una demostración para que escuchen la bomba gritar literalmente aunque ya en los pasados vídeos la han tenido que escuchar pero para que la escuchen y ahí se puede escuchar la bomba de power steering gritando literalmente y eso es lo que yo quiero eliminar no me gusta que esté gritando no me gusta que esté pasando problemas el guía se está poniendo duro de vez en cuando y pues si esto no lo ayuda no sé qué puede ser cambiar la bomba veremos les quería mencionar también que este este esta reserva este reservoir este candungo de power steering en esta división aquí esto es una pieza realmente pero dentro de la pieza esta división aquí hay como una mallita que es como un filtro puede ser que se filtre este tapado también obviamente pues para ver eso hay que sacar este candungo y y sacarle todo el power steering para verlo para ver la condición en cual está ese filtro pero vamos a empezar con el oil cooler a ver cómo trabaja la guagua pues como pueden ver aquí estoy desarmando la parte frontal lo que es el skate plate luego tengo que quitar el bumper para poder acceder a las mangas de retorno de lo que es el sistema de power steering ok mi gente en base a las instrucciones que me trajo el oil cooler decía que había que quitar el bumper así se ve la guagua sin el bumper un poco sucia verdad pero estamos ahí estamos ahí para el próximo paso vamos a ver cuál es miren quién llegó aquí el pachulia el master jedi hasta el jedi no he podido montar eso que te está esperando chico bueno pues llegó la hora de montarlo entonces jajaja pero estoy buscando aquí la línea de retorno que no es tan fácil dígame cuál es la línea de retorno dano espérate primero que nada dano una clasecita como tú sabes con la línea de retorno y con la línea de presión esta es la línea de retorno ok esta es la línea porque porque esta línea con la presión que se levanta no puede ser la presión porque es con una abrazadera entonces esta es la línea que va a la bomba exacto eso que quiere decir la línea que nosotros tenemos que empatar es esta que está aquí que viene siendo esta que está llevando la que tú arreglaste ya una vez esa es la de retorno y sabe dónde va el cubre el llave verdad dónde lo va a poner aquí aquí debajo voy a arreglar un hueito aquí uno allá y estos huecos para que vean vamos allá ok mi gente ya que encontramos la línea de retorno les voy a explicar cómo es que vamos a montar el el cooler aquí la manera más fácil obviamente un el cooler ya lo dije al principio es para enfriar el líquido que pasa tú lo quieres en un lugar donde del viento donde reciba menos calor ahí es donde planeamos montarlo ese no se va no se va a poder utilizar pero va a arreglar ahí va a arreglar allá tenemos los tuerquitas y los tornillos que nos trajo el kit y esto va a quedar pero de fábrica y pues la manga que tengo colgándome aquí empatamos un lado empatamos el otro y ya quedó mi gente así sencillo bueno mi gente y así quedó se ve graciosa verdad todo mohoso todo lleno de desfango tierra y eso ahí está acá ahora vamos a ver aquí están ahí está ahora vamos a ponerle estos fittings aquí es donde va la manga ponemos en cada lado uno aquí otro acá lo amarramos con la abrazadera y lo empatamos con la línea que más hay que hacer después de eso dale la madre dale la madre a ver si bueno la bomba va a seguir sonando verdad que es lo que hay que hacer con la bomba explica ahí que que es lo que es exacto lo que yo explico ahorita nada mi gente seguimos ok mi gente pusimos esto hay que apretar esta abrazadera ahora Manuel por favor ilustranos en cómo esto va a correr aquí abajo sí esta es la manga nueva esta es la manga nueva vamos a interrumpir el circuito hidráulico aquí vamos a sacar este pedacito de manga entonces esta manga la vamos a conectar en esta línea que baja que quedaría aquí que es la que conecta con el candumbo arriba exacto entonces esta línea que está aquí vamos a ponerle una manga la vamos a extender la vamos a pasar por el lado del radiador y la vamos a conectar al otro lado del circuito al vehículo entonces que viene pasando ahí entra por un lado sale por el otro y seguimos vamos ya sencillo sencillo ok mi gente sacamos el candungo no sé si ven la división ahí es que esto se divide que bestia punta con la mano que tengo contra la cámara pero aquí en el medio tiene una división ahora para allá adentro todo eso se ve relativamente limpio no entiende es que pues el filtro tapado de esto claramente no es ya me huele es la bomba de power steering y si es la bomba de power steering solamente hay un arreglo cambiarla este pero nada vamos a terminar de montar esto el cooler a prenderla vamos a ver que que haga todo lo que tenga que hacer y nada le damos el update tan pronto terminemos ok terminamos de empatar las manguitas allá abajo esta es la que va para los de acá esta es la que va para los de acá aquí tenemos el horcuro el por fin montado completamente como se va a ver este limpiamos el candungo limpiecito limpiecito para empezar a usarlo nuevamente ahora que voy a conectar estas dos mangas esta y esta de vuelta llenar el sistema power steering de líquido power steering lo tenemos ahí en el piso y nada para el que sangre y probarla a ver la mano dice que si vamos allá ok mi gente ya oficialmente sangramos o sea le echamos líquido prendimos la guagua sangramos hasta que se llenara escupiera todas las burbujas que quería escupir etc. etc. lo tenemos instalado ahora es cuestión de yo darle uso a ver si se le quita entiendo yo que no se le va a quitar el ruido este es cuestión de comprar una bomba nueva esperar hasta que literalmente ella ya no tenga más para jugar steering para mover esas 35 pero si mi gente aquí les dejo aquí se va a estar acabando el video voy a poner a recoger todo eso y arrancar mi gente espero que les haya gustado este video cortito que grabamos para ustedes por favor si consideran que les gusta el contenido que lo encuentran educativo que quieren que hagamos más cosas cosas diferentes que por ahí vienen muchas cosas muy diferentes pero todo inter interconectado con la mecánica este dejennos saber en los comentarios si les gusta lo que estamos haciendo denle subscribe denle like compartan por favor que nos ayudan a crecer este y pues nada mi gente vamos a la próxima a la próxima